Nos comunica que a él le están dando las fechas del 2015 para lo que era el equipamiento. Entonces creemos que es algo esencial para el seguro, el equipamiento. Y el 2015, pues no sé si nos dijeron si en enero o en qué mes, ¿verdad? Entonces, lo creo que lo que tenemos que hacer es buscar todos los miembros del CCE. Ya lo manifestamos, buscar el apoyo, volver a platicar con él. De qué manera podemos presionar o buscar la manera de que el Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel federal genere esa aportación para la infraestructura y el equipamiento lo más pronto posible. El de Canaco mencionaba que una posibilidad sería la suspensión de pagos. ¿Ustedes como Canacintra también estarían dispuestos a apoyar esto? Yo creo, déjame decirle, yo creo que primero tenemos que acercarnos. No podemos llegar a una situación radical mientras no nos contesten primero. Pero hay que acercarnos con ellos. Si hay una negativa y de plano nos tienen en el olvido, bueno, ya tomaríamos otras medidas. Pero yo creo que de primera instancia tenemos que tener un acercamiento, tenemos que tener una respuesta de ellos. Si de plano es negativa, insisto, entonces, y no nos quieren, entonces tendríamos que tomar otras medidas. Tal vez llegar hasta esta situación de presión para que nos lo dieran en beneficio de los usuarios. Ya llevan más de ocho meses con acercamientos. ¿Empezaron los acercamientos en enero de este año? Bueno, eso se hicieron con el Instituto aquí en el Gobierno del Estado. Hicieron modificaciones, hemos tenido pláticas con el licenciado Rodríguez Llegués. Se han aclarado bastantes cosas. Entonces, dentro del resultado, que esto fue hace quince días, que fue la reunión, si no me equivoco, esta es la segunda vez que nos mencionan que es hasta el siguiente año, hasta el 2015. Entonces, sí se han visto, ok, tendremos ocho meses, pero no de los resultados de lo que venimos viendo y de lo que viene dando resultado. Eran otras situaciones de los doctores, de las plazas que se están resolviendo. Ahorita el tema que estamos hablando es del equipamiento. ¿Por qué? Porque eso conlleva a lo que habíamos visto anteriormente, que en las zonas para anestesiólogos, los aparatos que se tenían, tenían tres o cuatro lecturas y los nuevos tienen ocho, los doctores nuevos vienen capacitados para ocho, entonces de repente dijeron, oye, yo estoy acostumbrado a manejar equipos un poco más modernos, que son más antiguos y hubo un poquito ahí de temor, ¿no? Entonces, a eso nos referimos. Ya pasamos el del equipamiento hace quince días. Lo demás, yo no te digo que no. O sea, las plazas siguen faltando, creo que sesenta y cinco plazas. De las, ya se completaron más del cincuenta por ciento, se trajeron plazas. En este año, en enero, creo no, hay una, la misma feria que se hace cada año para traer los médicos, o sea, va a hacer un gran esfuerzo. Se le comentó al licenciado Rueda si había una necesidad de apoyarlo con algo, pues para que viniera el personal aquí a la licenciado Juárez, pues estamos en la mejor disposición de hacerlo. Nosotros como centro coordinador de ayudarlo para traer ese personal. de los doctores, ojo, son doctores especializados, no médicos generales. Eso es donde estriba un tanto la falta, o sea, que los especialistas no los encontramos tan fácil como los médicos generales.